¡Hola Squirtways! Bueno, el vídeo que os traigo hoy es un haul que a mí me está encantando todas las cocidas que me he comprado. Antes de nada, muchas veces me he preguntado qué es el labial que lleva y creo que en cada vídeo le voy a decir porque es que no recibo ningún día sin que me preguntéis. Y como esto yo lo hago encantado, pues lo digo. El que llevo es este mate de Primark de este que cuesta 2€ con el perfilador este, que cuesta 1,5€. Este es el que llevo. También deciros que os voy a enseñar dos cositas. Este de aquí os voy a hacer un vídeo si o si pero primero lo voy a ver si es verdad que funciona. Este tratamiento de aquí para pestañas me lo regaló su amor para mi cumpleaños y tenía muchas ganas. El pobre chico le ha quitado un precio pero no le ha quitado lo otro. Y entonces pues tengo yo aquí el precio, lo ha costado 14,35€ Y este lo compré en farmacias, yo he escuchado mucha, muy bien hablado de él y a ver si es verdad. Yo lo estoy haciendo con fotos y lo estoy haciendo todo. Uy, uy. Así que este vídeo promete. Después del Mercadona este os voy a dejar por aquí la tarjetita porque ya hice un vídeo hablando de él y todos los pases estos para los ojos de hidrogel, que ya lo que os lo dejo por aquí por si no lo habéis visto y me costó 4,50€ o 4,70€, no me acuerdo muy bien. Y uno de los regalitos también que me regaló esta muevo, que yo sabéis que yo no me enseñé aquí todos los regalos pero os lo digo, pues esta que me he comprado otra vez, lo de este que es que de verdad me tiene enamorada. Este que te trae la colonia el gel, la crema y el desodorante Esto a mí me encanta, uy, uy. Yo os lo digo que son Mercadona que gola y esta colonia porque es que a mí me tiene enamorada perdida. Y bueno, ya sí que sí empezamos con la rebaja y voy a empezar por prima. ¿Por qué empieza por prima? Porque por fin me compré la paletita esta que tantas ganas tenía, madre mía os voy a dejar ahora mismo, voy a estar hablando pero es esta de aquí y os voy a dejar ahora mientras estoy hablando del vídeo porque la verdad que tenía muchísimas ganas porque se la vi a varias personas y yo tenía la otra platea como ya os enseñé pero esto es que me tenía enamorada. Muchas veces los swatch que estabas haciendo qué fina yo. No te está viendo muy bien porque no sé lo que le pasa a la cámara que no anda como yo quiero entonces os lo voy a dejar ahí más o menos como podáis te lo veáis pero esto me costó 6 euros y de verdad que me tiene enamorada perdida como ya habréis visto lo estaba abriendo con ustedes y vamos es esta de aquí y más contenta no me puedo tener y esta sí me costó 6 euros sin embargo esta de aquí me costó 3 que estaba en rebaja y me costó 3 que es esta de aquí que yo ya me he hecho con las dos paletas del primar después esta me la compré yo y también le regaló a Samuel esta de aquí que tenía muchas ganas para la dosa y me costó 9 euros esta de aquí en verdecilla sin que le pegue a mi a mi cuarto año y tenía muchas ganas y yo digo anda un regalillo y mirad que cosa más preciosa me compré este de aquí es como papel de liado pero yo lo voy a utilizar para otra cosa y de 1,5 euros me costó 75 céntimos te traes dos que son la verdad bastante grandecitos y dos también dos de estos que yo de estos que estoy enamorada perdida en Rosara Madre Popel esto es por primar y vamos a empezar nosotros aquí por el brecha esta rebaja me ha dado mil por el brecha y me he hecho a comprar mira me compré bueno esto me lo regaló Samuel es esta camiseta de aquí esta es la decisión de tío o lo he visto yo me compré la S y costaba 2,99 porque Samuel te compró la misma pero ya en su taza y yo digo uy que mola para ir los dos iguales y el mismo precio 2,99 y yo pues las quería y me lo regaló también ya que esto es te compré esta camiseta de aquí que está súper mona esta me gustó mucho así en blanca que siempre la tiene todo muy oscura y también costaba 2,99 de 10 euros 2,99 yo creo que es un precio que está bastante bien después de compró me compré después me regaló este pantalón que me tiene enamorada lo que pasa es que no es pegado 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 y a mí es este y me está grande con estas flores de aquí que madre mía más bonito no puede ser con estos de aquí digamos abajo y me tiene enamorada pero no son pegado pegado a mí me gusta grandecilla de cintura pero bueno por 8 euros me lo tenía que traer porque no tenía ninguno así en vaquero y la verdad es que está súper molongo y también me compré este lasque cuando me lo probé no me gustó mucho porque me está más grande que el otro y es uno negro así en básico con el roto y por abajo 5 euros de fila y por abajo no sé a mí me gusta mucho esto y costaba también 7,99 pero ya os digo me lo voy a probar otra vez os lo voy a enseñar y no sé qué dejaré conmigo y también Samuel se compró esta camiseta de aquí ya no me acordaba yo que se la había comprado esta de aquí así está así que a mí me encantó cuando la vi yo se la voy a quitar y todo porque a mí estas cosas me gustan porque tiene este y otra y a mí me gustó mucho esta camiseta y le costó 2,99 y la verdad es que estaba muy chula yo digo cambié ya de pantalón chiquillo que siempre te lo compras oscuro y se compró este de aquí que es así con roto por todos lados como yo digo por ahí y está súper súper chulo y y esto de 35,99 te lo llevo a 7,99 y después también te compró otro por lo mejor mi happy birthday pues me regaló muchas ropitas y él yo digo compréte tú también que siempre me lo compré yo todo y dice no sabes que te lo voy a regalar yo yo digo pues compréte tú también también te van a 8 euros y este pantalón de aquí que tiene esas cosas así las cremalleras y demás o este que este creo que lo enseñé en el haul anterior pero es que tuvo que ir a cambiarlo porque no le estaba bien y y yo también de paso pues he comprado este de aquí chispeado moteado como los queráis llamar que está súper chulo también por 8 euros y está súper súper guay y yo lo tenía que enseñar fui al chino y en el blog que os dejé en la cajita de información voy a dejar un haul que compré en el chino pero mirad que preciosidad de caja no se puede apreciar pero tiene con brillantito en rosa y está súper bonito yo lo guardé porque escribí una carta y ahí tengo los cordones umbilicales de mi burdo francés que tuvo los babies y por 65 céntimos los tiene que enseñar porque para el tocado que es monísimo yo digo se les voy a enseñar que en la cajita de información os voy a dejar el blog en el cual lo enseño y nada y nada mis huevos y me estoy quedando sin batería por eso yo tan rápido hablando que espero que os haya gustado que si os hacía que le deis a like que te suscribes si no estás suscrito que a mí la verdad que me haría muchísimo muchísima ilusión que en la cajita de información os voy a dejar todas mis redes sociales y nada mis huevos y que nos vemos en el próximo vídeo un besazo normal a todas adiós